Ground Control to Major Tom Hola amigos de mi canal En esta ocasión voy a hablar de algunas de las canciones que más me gustan del cantante británico David Bowie Antes de nada voy a contar una pequeña anécdota En un concierto que dio David Bowie en 1983 Justo el día en que se cumplían tres años del asesinato de John Lennon Bowie se sentó sobre el suelo del escenario y comenzó a charlar con los espectadores que habían acudido a ese concierto y les comentó que en una ocasión le había preguntado a John Lennon ¿Qué piensas de lo que yo hago, de mi música? Y John Lennon le contestó Es estupendo Pero es solo rock and roll con pintalabias John Lennon siempre decía lo que pensaba Si alguien te va a decir lo que realmente piensa Es John Lennon Mira, John Lennon Pero todavía lo podemos ver vivo y coleando en los vídeos que pululan en YouTube Cuando podía comprar discos Compré estos de David Bowie Este es lo mejor de David Bowie de 1974 a 1979 Hay uno que recopilaba sus canciones que es justo anterior a este que no pude comprar Este muy popular en mi adolescencia Let's Dance Y este recopilatorio muy completo que llega hasta 2002 y que tiene justamente las canciones que más me gustan de David Bowie que pasaré a comentarlas Conocer Space Oddity Changes Ch-ch-ch-changes Life on Mars Starman The Genie Rebel Fame Heroes Under Pressure con Freddie Mercury Ashes to Ashes Let's Dance China Girl Absolute Beginners Voy a repasar a ver si me olvidé de alguna Space Oddity Changes Life on Mars Starman The Jean Genie Rebel Rebel Fame Heroes Under Pressure Ashes to Ashes Let's Dance China Girl Absolute Beginners Hace poco En estos últimos años han muerto varios de los grandes de la escena pop y rock. Josh Michael David Bowie Hasta el programa que viene, amigos, si es que hay un programa que viene Hace poco de los unos Sane Hace a los dos Los los Hace los It's on America's tortured brow That Mickey Mouse has grown up the cow Ch-ch-ch-changes Ch-ch-ch-changes Don't tell them to go up and out of it Ch-ch-ch-ch-changes My mama said to get what's done You better not mess with major time My mama said to get it Oh, we can be heroes Just for one day